En la sesión de esta mañana, la siguiente charla la va a dar David Barragán. Nos va a hablar de programación funcional, pero no en Scala, ni Haskell, ni algún lenguaje así raro. Va a ser nada menos que en Python. ¿De acuerdo? Os dejo con él. Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la universidad por ayudar para que se monten eventos como esto. La verdad es que mola un montón volver a la universidad porque yo estudié y trabajé aquí un tiempo. Mola mucho volver y ver que hay eventos como este. También, por supuesto, a la organización por hacer que el evento sea como es, por ese cuidado del más mínimo detalle. Y, evidentemente, a los ponentes que damos un poco, somos la palabra dentro de la conferencia. Y a los patrocinadores y a vosotros, ¿vale? Me presento. Vale, pues yo soy David. Como ya he dicho, soy licenciado en Ingeniería Informática por la universidad. Y actualmente trabajo en Caleidos, ¿vale? Caleidos es una empresa que fundamos 15 personas en 2011. 2011, trabajábamos en un departamento muy específico de una consultora grande dedicado al desarrollo de software con open source. Y en 2011, como la cosa iba muy bien, pues decidimos presentar toda la carta de dimisión y montar nuestra propia empresa. ¿Vale? Porque creíamos que las cosas las podíamos hacer de forma diferente. En Caleidos hacemos desarrollo de software para startup. Somos ese compañero tecnológico que necesitan al principio para poder dar forma a su idea, sacar una primera versión de su producto. Y una vez que el producto está en la calle, pues, digamos, hacemos una transferencia a un equipo interno que será el que se encargue ya de toda la fase de mantenimiento y de evolutivos de este producto. Porque nosotros no hacemos mantenimiento de software, ¿vale? También nos dedicamos a darle amor a nuestro side project, como comentaban ayer en una charla. Y en 2013, más o menos, cofundamos Tyga, Agile, que es una empresa que se encarga de mantener un proyecto open source que se llama Tyga y que es un gestor de proyectos tipo Jira, tipo Trello, para gestionar proyectos ágiles. Bueno, ahí os dejo mi Twitter y mi cuenta de GitHub y el enlace a las slides. Un disclaimer antes de comenzar, ¿vale? No soy un experto en programación funcional, ¿vale? He tocado lenguaje de funcionales puros, pero no en mi día a día, ¿vale? No en el trabajo. Pero sí que tengo una opinión, ¿vale? Sobre todo el tema funcional. Y esta opinión es la que tengo ahora. No descarta que el día de mañana cambie, ¿vale? Esta charla es una charla 101, con lo que si queréis más caña, pues os recomiendo que vayáis a la charla de Rodrigo que va a dar ahora después. O si esta charla no es para vosotros, pues bueno, os traéis todavía tiempo de poder ir a ver la charla de Jorge o de Inés. Y todo el código que os voy a enseñar, ¿vale? Porque esta charla tiene mucho código, mucha parte práctica, está hecho en Python 3, ¿vale? Python 2 tiene fecha de caducidad. En 2020 dejará de tener soporte. Así que, por favor, no utilicéis Python 2 para vuestro software. ¿Vale? Esta es la definición de paradigma de programación funcional que nos da la Wikipedia, ¿vale? Básicamente la programación funcional es un paradigma englobado dentro del paradigma de la programación descriptiva, de la programación declarativa, perdón, que se basa en el uso de funciones matemáticas y deja de lado lo que es todo el tratamiento o el cambio de estado, ¿vale? No existe estado global en esta aplicación. Vale, y eso. Entonces, he remarcado dos partes importantes, ¿vale? Una es el tema de que es un paradigma que depende o que está englobado dentro de la programación declarativa, ¿vale? Y un poco la finalidad que tratamos de perseguir escribiendo código funcional, ¿vale? Entonces, para mí, el tema de comprender la programación declarativa es algo que cuesta mucho porque, como dijo Barón ayer, cuando empezamos a programar nos suelen hablar de que la programación es como escribir una receta de cocina, ¿no? Tú escribes una serie de acciones que hacen lo que quieres que haga tu código y que te devuelva un resultado, ¿no? Esto sería el how, ¿no? Nosotros definimos cómo tiene que comportarse nuestro código. Vale, pues la programación declarativa no va a eso. La programación declarativa es el qué. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, mediante reglas y diferentes funciones y operaciones sobre estas funciones, decimos qué queremos y no cómo tienen que hacerse esos cálculos para obtener la solución, ¿vale? Es el ordenador el que se tiene que encargar de hacer de eso. Entonces, si lo miramos con perspectiva, la programación declarativa es como... es de un nivel de atracción mayor que la programación imperativa, ¿no? Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos procesar esta cadena. Entonces, si lo hacemos de forma imperativa, básicamente lo que haríamos sería algo así, ¿no? Recorreríamos todos los elementos... Haríamos un split de la cadena, ¿vale? Para separar los elementos por el símbolo más. Luego lo recorreríamos y todos aquellos strings que tengan contenido, les aplicaríamos la función int para convertirlos a enteros y los sumaríamos, ¿vale? Que básicamente es lo que muestro aquí, ¿vale? Hacemos el split y luego vamos recorriendo todos los elementos y vamos sumando aquellos que tienen contenido, ¿vale? Si lo hiciéramos de forma declarativa, pues sería algo así, ¿vale? La idea es que cogemos nuestra cadena, hacemos el split con los símbolos más, ¿vale? Luego la filtramos para quedarnos solo con aquellos strings que realmente tienen contenido. Luego le aplicamos una función para transformar esos strings con contenido a enteros y luego los sumamos, ¿vale? Ahora después entraremos más en detalle en este código. Bueno, ¿y qué significa entonces programar con programación funcional? Pues significa que nuestros datos no serán mutables, ¿vale? Y no existirán efectos secundarios no controlados en nuestra aplicación, ¿vale? Estarán muy, muy encapsulados. Nuestra aplicación no tendrá estado o al menos el estado no estará implícito en el código, ¿vale? Los programadores que utilizan la programación funcional suelen hacer muy explícito todo lo que es el manejo del estado, ¿vale? Las funciones son elementos de primera clase. Entonces, las funciones se comportan exactamente igual que los enteros o que las cadenas. Podemos pasárselas a otras funciones, podemos realizar operaciones con ellas, podemos combinarlas. Las funciones son puras, que lo he comentado antes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para una misma entrada en una función siempre voy a obtener la misma salida, ¿vale? No hay efectos secundarios dentro de la función. Todos los cálculos que se hacen dentro de la función quedan ahí y no afectan a nada del exterior. Esto es muy importante. La programación funcional tiene lo que se conoce como evaluación perezosa, que básicamente es que yo las expresiones no las proceso, no las evalúo hasta que realmente no necesito su contenido, ¿vale? Esto hace que nuestro código sea muy, muy eficiente porque no evalúo todo el código que no vaya a usar. Evidentemente, seguro que se han hablado de que la programación funcional abraza a la recursividad, ¿vale? Luego hablaremos de ello. Y, pues bueno, tiene muchas más cosas, ¿vale? Iteradores, secuencias, patent matching, monadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué queremos hacer funcional? Pues básicamente porque queremos que nuestro código sea más claro y porque queremos tener transparencia referencial en nuestro código, ¿vale? Esto nos aporta muchas ventajas. Por un lado, nos permite, bueno, la transparencia referencial básicamente es que si yo cojo una expresión de mi código, puedo sustituirla en todo mi programa por su resultado y mi programa seguiría ejecutándose, ¿vale? Esto está muy bien porque podemos cachear partes de nuestro código. Si sé que siempre que llame a ese código con una entrada me va a devolver la misma salida, pues puedo cachearlo y sí que no voy a tener problemas y no voy a tener efectos secundarios en otras partes de mi código. Nos facilita la paralelización. Hoy en día tenemos una restricción en la velocidad de los procesadores, ya no pueden crecer más. Entonces, lo que hemos hecho es añadir más núcleos. Entonces, estos núcleos tenemos que poder usarlos y para poder usarlos tenemos que hacer programación paralela. Como las funciones que usa la programación funcional son funciones puras, es muy fácil poder gestionar la concurrencia de este código ejecutándose en diferentes núcleos. En cambio, con la programación imperativa es mucho más complicado. Es más modular, evidentemente, más fácil de testear y de debuguear. Bueno, ¿qué nos aporta Python como lenguaje para poder hacer nuestro código más funcional? Pues quiero enseñaros unos ejemplos. Las comprensiones de listas. Esto seguro que lo conocéis. Imaginemos que queremos calcular todas las combinaciones de posibles soluciones en el juego de piedra, papel y tijera que dan un ganador. Entonces, de forma imperativa haríamos algo así. Recorreríamos la lista de valores de piedra, papel y tijera y nos quedaríamos con aquellas combinaciones que no sean iguales. Y luego imprimiríamos el resultado y nos daría algo así. Pero si usamos las comprensiones de listas, pues quedaría algo así. Devolvemos los pares de dos elementos para todos los valores, recorridos dos veces, siempre y cuando esos dos elementos sean dispares. Entonces, este código se lee bastante mejor y es más legible, pero lo podemos hacer mucho mejor. Iteradores y generadores en Python. Antes de hablar de iteradores y generadores, tenemos que definir qué es un objeto iterable. Entonces, básicamente, un objeto iterable es un objeto capaz de devolver todos sus miembros uno a uno. Hay muchos ejemplos de objetos iterables, como pueden ser la secuencia, las listras, los ficheros, los strings. Y el glosario de Python nos comenta que los objetos iterables internamente implementan un método iter o un método getItem. Bien, esta parte la vamos a obviar por ahora, que será el que llamará a alguien para poder recorrerlo. Entonces, como he dicho, una lista es un objeto iterable, una cadena es un objeto iterable en Python y un fichero también es un objeto iterable. Podemos abrir el fichero y leerlo directamente. Vale, he dicho que los iterables implementan el método iter. ¿Y qué hace iter? Pues iter es un método que devuelve un iterador. ¿Vale? Requerido para poder recorrer todos los elementos de este objeto iterable. ¿Y qué es un iterador? Pues un iterador es un objeto que representa un string de datos, que va a tener un método next, que cada vez que se llame va a devolver uno de estos datos. Vemos que Python, bueno, y una vez que se quede este iterable sin elementos, pues devolverá una excepción de stop. Entonces, Python posee un método iter, como hemos visto, para poder crear un iterador a partir de objetos iterables y una función next para poder recorrer estos iterables. Imaginemos que queremos crear nuestro propio iterador. Entonces, definiríamos una clase de esta forma. Este código básicamente lo que hace es implementar el funcionamiento de la función range. Recibe un parámetro que guarda en una variable y luego definimos el método iter que, como hemos visto en el glosario, devuelve el propio objeto. Y definimos la función next, que va recorriendo todos los números desde el cero en adelante hasta que llega a n. Y una vez que llega a n, pues deja de devolver valores y devuelve una excepción. Si vemos este código, intuimos que el recorrido, digamos, por todos los valores que tiene que devolver nuestra función, está siendo perecioso. No calcula todos los valores de una sola vez, sino que va devolviendo uno a uno cada vez que lo necesitamos. Si creamos un irrange de tres y imprimimos un resultado llamando a next cuatro veces, pues vemos cómo nos devuelve los cuatro primeros resultados y a la quinta vez que lo llamamos, pues da una excepción. Si usamos nuestro iterador en un bucle for, pues imprime los valores. Sabiendo el comportamiento que tiene con un bucle for, podemos intuir de que la forma de la sentencia for in sería algo así. Recibe un iterable, llama a la función iter y luego entra en un bucle while que no acaba nunca hasta que no reciba un stop iteration, donde saldrá de este bucle. Por esto, cuando definimos nuestro iterador, teníamos que devolverlo a sí mismo en la función iter. Porque la sentencia, por ejemplo, for in, llama a esta función. Una cosa que tienen los iteradores, como podréis imaginar, es que son de un solo uso. Una vez que recorro un iterador, no lo puedo volver a recorrer. Si creo un iterador de la clase que habíamos creado anteriormente y lo recorro dos veces, vemos que la primera vez sí que nos devuelve valores. Pero la segunda vez nos devuelve una lista vacía. Bueno, entonces ya sabemos cómo funcionan los objetos iterables en Python y qué es un iterador. Y ahora veamos qué es un generador. Un generador es una función que devuelve un generador iterador. Esto suena raro. Pero bueno, esta función es como una función normal de código que podemos escribir, pero utiliza una expresión que se llama yield. Y el generador iterador que devuelve esta función básicamente es un iterador. Veamos un ejemplo. Creamos una función que devuelve tres valores, uno, dos, tres. Y en lugar de utilizar return, usamos yield, como hemos visto. Entonces, ejecutamos este código que básicamente creamos un generador iterador con nuestra función. Lo llamamos para ver qué es, que nos diga Python qué tipo de objeto es. Y luego lo llamamos con next porque es un iterador cuatro veces. Entonces, podemos ver que cuando imprimimos el objeto generado por esta función generadora nos dice que es un generador. Y al imprimirlo cuatro veces nos imprime uno, dos, tres. Y luego nos da la excepción de stop iteration. ¿Vale? Entonces, imaginemos que queremos crear una función count que nos devuelva todos los números. Desde el cero hasta un número que le digamos. Entonces, pues, nuestra primera solución sería algo así. Pues, un bloque guay que va recorriendo todos los números y lo va guardando en una lista hasta que lleguemos al número tope que queremos pasado por atributo. Entonces, pues, sería algo así. Pero, ¿qué sucede si a este count le pasamos un número muy, muy grande, mayor que la RAM de nuestro equipo? Pues, que Python llega a un punto en el que no puede obtener más RAM para poder seguir haciendo el cálculo. Y lanzó una excepción. Por eso los generadores son tan importantes. Porque podemos escribir esta función utilizando un generador y que nuestro código no falle. He escrito la misma función count. En este caso no le pasamos ningún parámetro, sino que la función count devuelve todos los números hasta infinito. Entonces, ahora sí que podemos crear un generador y iterador y ir recorriéndolo para ir obteniendo los números conforme lo vayamos necesitando. Y esto, pues, no parará nunca. Si lo metemos en un for, pues, estaría ahí hasta que se acaben los números. Vale, volviendo a nuestro ejemplo anterior del piedra, papel, tijera, podemos hacerlo de esta otra forma. Como veis, he cambiado el símbolo, los corchetes que había antes para la comprensión de lista por unos paréntesis. Esta expresión en Python se llama una expresión generadora y lo que devuelve es un generador. De tal forma que, en lugar de hacer una list comprehension que se calcula en el instante y es menos óptima, podemos hacer un generador y ir recorriendo los elementos conforme lo vayamos necesitando. Entonces, en resumen, hemos visto lo que son los objetos iterables, hemos visto que es un iterador, hemos visto que los iteradores son lazy, eso es bien, para nuestro código. Hemos visto que los iteradores son de usar y tirar, ¿vale? No los podemos usar más de una vez. Hemos hablado de funciones generadoras, de cómo hacerlas, hemos conocido yield. Y, bueno, hemos visto cómo trabajar con el generador que devuelve una función generadora. Y hemos visto las expresiones generadoras para sustituirlas por nuestras comprensiones de listas, porque son más eficientes. Esta es la punta del iceberg sobre generadores, ¿vale? Sobre generadores, ahí se pueden hacer un mogollón de cosas. No he hablado de que yield es una función que devuelve un valor y que nosotros podemos, en mitad de la ejecución del generador, llamar a esta función pasándole un parámetro para cambiar el comportamiento del generador. O no he hablado de las corrutinas, no he hablado de la expresión yield from para llamar a un generador desde otro generador. Entonces, bueno, aquí os dejo unos enlaces sobre diferentes PEP de Python, ¿vale? Para poder entender todos estos conceptos, ¿vale? Tanto lo que yo os he tratado de explicar como todos los que no hemos visto en esta charla. Y ahora vamos a hablar de Itertools. Itertools es un módulo que nos ofrece el Python, ¿vale? Está en la biblioteca estándar y contiene un conjunto de funciones extraídas de lenguajes de programación funcional, como pueden ser Haskell, SML, APL, y que sirven para trabajar con elementos iterables, ¿vale? Con generadores, con iteradores. Entonces, tiene muchas funciones, tiene casi 20 funciones o así. Y yo voy a poner algunos ejemplos para ver cómo podemos hacer nuestro código mucho más legible y más simple y más eficiente. Os dejo el enlace a la documentación para que lo consultéis. Vamos a hacer este ejercicio. Es una prueba que suelen hacer bastante en los procesos de selección de personal, ¿no? Te dan una cadena y te dicen que crees un compresor, ¿vale? Que nos devuelva una versión reducida de esta cadena sin perder información. Entonces, básicamente lo que hacemos es agrupar los caracteres repetidos y devolver el carácter y el número de veces que se repite. Entonces, pues bueno, el código que crearíamos para hacer esto sería algo así. ¿Vale? Que es bastante tedioso, ¿no? Recorreríamos todos los caracteres de la cadena y crearíamos un contador. Entonces, guardaríamos el primer carácter, setearíamos el contador a uno y luego iríamos recorriendo todos los elementos, aumentando el contador hasta que encontráramos un elemento diferente. Y en ese caso, guardaríamos tanto el elemento como el número de veces que se ha repetido en nuestra lista de resultados y setearíamos la letra con la siguiente letra que hemos encontrado y el contador lo pondríamos a uno y volveríamos a empezar. Una vez que llegamos al final, pues usamos un join para... Es que no puedo bajar. Ahí. Usamos un join para poder crear la cadena nuevamente y la devolvemos. Entonces, si llevamos a nuestra función, pues sería algo así. Pero, ¿cómo sería esto con idletools? Pues idletools ofrece una función que se llama groupby que sirve para hacer agrupaciones de elementos dentro de un objeto iterable a partir de una función, ¿vale? Nosotros le pasamos una función que define cómo se ordenan estos elementos, si un elemento es mayor, menor o igual que otro y a partir de ahí, pues él nos devuelve una lista con los elementos y los elementos repetidos, ¿vale? Entonces, nuestro código quedaría de esta forma. Básicamente, usamos una expresión generadora que recorre todos los elementos generados por esta función groupby sobre nuestra cadena, ¿vale? Esta función nos devuelve pares de key y un grupo de valores. Key, en este caso, va a ser la letra que queremos devolver y el grupo de valores es un objeto iterable que tiene todos los elementos que son iguales, ¿vale? En nuestro caso, pues, la primera vez, el primer elemento, pues, será la letra S, key será S y el grupo será todas las S que son iguales en este primer grupo de letras. Esto lo transformamos en string con una función fstring para devolver la letra y luego el len del número de letras que tenemos en el grupo y hacemos un jane para devolverlo. Entonces, nuestro código quedaría mucho, mucho más compactado y más legible. Otro ejemplo, imaginaros que queremos hacer un juego de rol y que estamos, pues, trabajando con dados. Entonces, pues, tenemos que gestionar todo el tema de combinatoria de qué pasa si tiro seis dados, qué pasa si tiro cuatro dados, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, si quisiera saber cuántas combinaciones puedo obtener lanzando cuatro dados de seis caras, pues, nuestro código sería algo así, ¿no? Haríamos cuatro foranidados recorriendo todos los valores del dado y los guardaríamos. Pero con itertools podemos usar la función product que nos devuelve el producto cartesiano de los iterables que le pasemos y nuestro código quedaría así. Llamamos a la función producto pasándole un iterador con los diferentes valores del dado, en este caso uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y le decimos que el dado se va a repetir cuatro veces. ¿Vale? Si quisiéramos ver cuántas de estas combinaciones suman seis, pues, haríamos algo así. Volveríamos a obtener todas las combinaciones y luego usaríamos funciones lambda para poder filtrar y quedarnos solo con aquellas que suman seis, que serían estas. Entonces, nuestro código queda mucho, mucho, mucho más legible que si hubiéramos tenido que hacer todo lo anterior. Vale, yo aquí os he contado un poquito de itertools, pero si queréis saber más, os recomiendo que echéis un ojo a la charla que dio Víctor Terron en la EuroPython de 2016, que se llama Kung Fu al amanecer con itertools. Y la verdad es que las charlas de Víctor molan muchísimo. Entonces, os he dejado el enlace de la charla en inglés y el enlace de la charla en español. Os aconsejo que veáis la charla en español porque es andaluz. Entonces, le da un acentillo que la hace muy divertida y muy amena. Bueno, hemos visto que en Python se pueden usar expresiones lambda. Entonces, vamos a definirlas. Una expresión lambda es una función anónima, es decir, una función sin nombre. Y en Python, pues su sintaxis es la que mostramos ahí, ¿no? Lambda, una serie de argumentos y luego una expresión. Para que quede claro, una expresión en Python es algo que al evaluarlo devuelva un valor. Entonces, pues un ejemplo simple. Podemos hacer una función lambda que suma dos valores. Si imprimimos la función, vemos que Python nos dice que es una función lambda. Y podemos llamarla de esta forma. Esta es una de las restricciones que tiene Python con las funciones lambda, ¿no? Que hay otros lenguajes que sí que te permiten que la función lambda tenga varias expresiones y en Python solo hay una única expresión. Otro ejemplo, usando el operador ternario de Python, que a mí personalmente me gusta mucho porque se entiende muy bien, para calcular si un número es par o impar, pues devuelvo par si el módulo dos del número es cero y en caso contrario devuelvo impar. ¿Vale? Y entonces ahora llegamos a lo que son las funciones de orden superior en los lenguajes de programación funcional. Según la Wikipedia, una función de orden superior es aquella función que puede recibir como argumentos una o varias funciones y o devuelve una función. Un ejemplo. Creamos una función twice que recibe una función y básicamente lo que hace es aplicar esa función dos veces. Entonces, esta función twice devuelve otra función que hace eso. Llama a f de f de x. Creamos una función más tres, que básicamente recibe un valor y le suma tres. Y creamos otra función dos veces tres con este twice que hemos creado antes, que básicamente es twice y le pasamos la función que hemos creado anteriormente. Entonces, podemos llamar a dos veces tres con diez y nos devolvería dieciséis. Python, el built-in de Python ofrece varias funciones de orden superior que podemos usar. Una de ellas es map, por ejemplo. Map recibe una función y un conjunto de objetos iterables y lo que va haciendo es devuelve un iterador aplicando esta función a cada uno de los objetos y de los elementos iterables que le hemos pasado. Imaginamos que le pasamos dos tuplas, una con números y otra con caracteres y le aplicamos una función que básicamente lo que hace es generar una tupla con un elemento de cada una de las listas. Entonces, se empieza a recorrer los elementos, pues el primero de la primera tupla y luego el segundo, o sea, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, así. Y luego nos devolvería una tupla con las diferentes tuplas que hemos ido formando. Si le pasamos iteradores de diferente longitud, pues map va a parar cuando el primer objeto iterable se gaste. Otra función sería filter, que sirve para filtrar el contenido de un objeto iterable por alguna función que devuelve, que es evaluable de forma lógica en true o false. Este sería un ejemplo para filtrar una lista con... ¿Cuánto? Este sería un ejemplo para filtrar una lista de valores pares. Short es otra función más que nos sirve para ordenar iterables a partir de una función de ordenación. Esto sería un ejemplo para ordenar un listado de estudiantes. ¿Vale? Después llamar a sumar y ordenar por la edad o utilizando los módulos de conexión y de operación, puedo ordenar, por ejemplo, en este caso, por edad y por nota. Y quedaría así. Functools. Functools es un módulo de Python que ofrece muchas... que ofrece muchas funciones de orden superior para poder trabajar. Tenemos reduce, que básicamente lo que hace es aplicar una función sobre todos los elementos de un objeto iterador, cogiéndolos a pares. Sería algo así. Hacemos un range de 1 a 11 y luego vamos multiplicando los valores. Otra función muy utilizada cuando creamos funciones puras es el RU caché, que sirve para cachear el comportamiento de nuestras funciones. De tal forma de que si yo llamo a esta función varias veces con los mismos parámetros, pues no tengo que volver a calcular todo el código, sino que devuelvo el valor que está almacenado en una caché. Clausuras y decoradores son dos técnicas que podemos usar en Python para trabajar con funciones de orden superior. Imaginamos que queremos crear un multiplicador que básicamente hace esto, recibe un número y luego cada vez que llamamos al método multiplicar con un valor, pues multiplica este valor por este número. Esto lo podemos hacer con una clausura. Y ahora vemos cómo. Una clausura básicamente es una función que recibe una variable de un entorno y es ejecutada en otro entorno utilizando esta variable que depende del entorno anterior. Un ejemplo sería mejor. Creamos una función que crea un multiplicador que recibe n y que devuelve una función anidada que lo que hace es multiplicar este valor n por el valor. Entonces, esto se comporta exactamente igual que nuestro código anterior, pero es mucho más legible. Y podemos combinarlas. Si queremos saber cómo funciona la clausura internamente en Python, vemos que crea un objeto clausura en el que va guardando estas variables de un entorno diferente al entorno de ejecución de la función. Un decorador es lo que conocemos en la programación orientada a objetos como el patrón decorador. Básicamente es un envoltorio que hacemos sobre una función. ¿Vale? Entonces, pues bueno, creamos varios decoradores para poder escribir código en Markdown. Creamos una función y si la llevamos de esta forma, pues nos decoraría el valor de la función con estos valores. El sugar syntax que nos ofrece Python para poder utilizar decoradores es el siguiente. Es utilizando la arroba. De esta forma que podemos definir nuestra función utilizando la arroba y pasándole a los decoradores. Y si la llamamos, bueno, devuelve el valor. Vale, hay un pequeño problema con los metadatos de las funciones al usar decoradores y es que se pierden. Como el decorador devuelve el envoltorio, pues si queremos ver el nombre de la función o su docstring, pues desaparecen. Entonces, FunTool nos da un decorador que se llama wrap para poder evitar que esto se pierda. Entonces, ahora sí, que si imprimimos nuestra función decorada, podemos ver cuál es su nombre y cuál es su docstring. Y esto es un ejemplo más complejo porque a los decoradores podemos pasarle atributos también. Y a la función también podemos pasarle atributos. Entonces, pues bueno, he simplificado el ejemplo de dos decoradores anteriores creando un único decorador y pasándole por parámetros el valor que quiero que use para decorar el resultado de la función. Entonces, sería algo así. Aplicación parcial de funciones. Esta es una técnica definida en cálculo lambda. Su definición en cálculo lambda sería algo así. Pero para los que no somos profanos en la materia, pues vendría a decir algo parecido a esto. Una aplicación parcial en una función lo que devuelve es otra función seteando una serie de valores de los argumentos de esta primera función. Un ejemplo puede ser este. Imaginemos que queremos crear una función para loguear nuestro código y creemos que recibe un level y un mensaje. Queremos crear una para debuguear. Entonces, pues sin usar aplicación parcial lo haríamos así. Pero si usamos aplicación parcial lo que haríamos sería esto. Aplicamos aplicación parcial sobre la función log y le decimos que para el valor de level use debug. De tal forma que ahora cada vez que llamemos a debug va a imprimir el level que le hemos definido al hacer la aplicación parcial y el mensaje. Y podríamos hacer de forma fácil las funciones para info, warning y demás. La aplicación parcial una vez que empezamos a usarla es como un martillo. Podríamos, por ejemplo, llegar a hacer herencia de clases sin usar clases con aplicación parcial. Imaginamos que importamos la clase HTTP responde de Python y queremos manejar respuestas que devuelvan JSON. Entonces, creamos una función lambda que recibe una serie de parámetros y me devuelve un objeto HTTP response con el contenido transformado a JSON, algunas cabeceras y los parámetros. Entonces, con una aplicación parcial puedo crearme diferentes funciones que representarían las clases hijas de esta respuesta JSON, seteándole, en este caso, el estado. Entonces, tendría una para cuando el estado va a success, cuando hago un post, etcétera, etcétera. Y esto es un ejemplo para poder usar la función sendmail de Django cuando mi programa tiene que mandar e-mails a diferentes colectivos. Y la currificación. La currificación, básicamente, consiste en, dada una función que recibe una tuplada de argumentos, devolver otra función, una función que puede ser llamada como una cadena o sea, que puede ser llamada con una cadena de llamadas con un único argumento, que me lío yo solo. Python no ofrece currificación, pero podemos crear un decorador para poder hacer currificación. Entonces, sería algo así, ¿no? Me creo una función acumuladora que decoro con el currificador y yo puedo llamar al acumulador todas las veces que quiera con valores y cuando necesite obtener su valor, pues lo llamo sin pasarle ningún parámetro. Este es otro ejemplo que podéis ver en las transparencias en la que hago currificación para hacer una función de conversión de divisa. Y luego está la recursión en la programación funcional, que todo el mundo sabe lo que es la recursión. Incluso Google nos hace bromas cuando buscamos recursión, devolviendo un enlace a la propia búsqueda que hemos hecho. Entonces, para poder trabajar con recursión hay un problema y es que cuando llamamos las funciones, internamente crea un stack en nuestra memoria en donde almacena todas las variables de la función. Si llamamos recursivamente una función muchas veces, se van creando muchos stacks y podemos llegar a consumir toda la memoria de nuestra máquina. Entonces, el lenguaje de programación funcional implementa una cosa que se llama TCO, Tile Call Optimization, que sirve para optimizar esta creación de stack cuando llamamos recursivamente una función. Entonces, Python no lo implementa. Hay varios artículos de Guido Van Rassen, que es el creador de Python, en el que explica por qué él no cree en la recursividad y por qué cree que usar recursividad hace que nuestro código no sea pythónico. Entonces, bueno, si miramos cuánta llamada recursiva podemos hacer a una función en Python, pues vemos que son 3.000. Si hacemos la función de Fibonacci y la llamamos más de 3.000 veces, nuestro código va a fallar. Pero una propiedad de la recursión es que se puede cambiar por una iteración, en este caso por un generador. Entonces, esta llamada no petaría. Entonces, hemos visto que Python ofrece ciertas ventajas para poder hacer programación funcional. Hemos visto iteradores, generadores, funcionales de orden superior, las landas que son algo pobres, pero hay muchas otras que no ofrecen y que los lenguajes de funcionalidad pura sí que ofrecen, como pueden ser estas. No permite múltiples existencias en lambda, no hace una evaluación perezosa completa, sino que solo está en los generadores y en los iteradores, no hace patent matching, no hace una gestión de errores de modo imperativo, no usa, por ejemplo, Option como usa Java en su versión 8, que es una forma de capturar las excepciones más funcional. Entonces, bueno, sí que la comunidad ha desarrollado muchísimas utilidades para poder programar de forma funcional. Entonces, aquí os dejo algunos enlaces a algunas bibliotecas. Hay algunas muy curiosas, como por ejemplo, hay un loadash hecho en Python, hay un underscore hecho en Python, hay bibliotecas que implementan los traductores, que es un concepto de Clojure, hay bibliotecas para hacer programación reactiva, que es rx.py. Para mí, la que tiene más buena pinta es la primera, Zytools, porque implementa muchas funciones para trabajar con generadores y iteradores, pero están implementadas en CPython, con lo que son muy, muy óptimas. Os dejo el enlace para que echéis un ojo a estas bibliotecas y a libros y mucha documentación. Y para acabar, viendo que Python no es un lenguaje funcional puro, pero sí que nos permite hacer programación funcional, yo os hago una serie de recomendaciones. En primer lugar, que empecéis a pensar en programación declarativa, que os olvidéis un poco de todo el tema de programación iterativa que nos enseñan al principio y que empecemos a pensar más en el qué y no en el cómo. que utilicemos todo lo que hemos aprendido en esta charla, de forma gradual. Empecemos a ir metiendo iteradores, empecemos a crear generadores, a jugar con los decoradores, etcétera, etcétera. Que tratemos de reducir el número de variables globales que usamos en nuestro código, porque son malas y podemos hacerlo de mejores formas que hacen que nuestro código sea más depurable y más testeable. Que hagamos nuestras funciones más puras y que usemos menos clases. Os dejo un enlace a una charla muy, muy divertida en una PyCon de 2016 en la que explican por qué encapsular llamadas a funciones dentro de clases es mal. Sobre todo que si estamos haciendo código en Python, hagamos código pythónico. Que sigamos, que respetemos el zen de Python. Y eso es todo. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, de todas formas, ahora tenemos un coffee break, ¿vale? Podréis hacerle alguna pregunta también por allí. Eso, estaré todo el día por aquí, o sea que me podéis pillar en cualquier sitio y preguntarme cualquier cosa. Genial, va a ser en el comedor de abajo, ¿de acuerdo? Y si podéis, recordad que podéis también tuitear alguna foto que os hagáis con nuestros hashtags. TechFest2018. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.